¿Qué sería? ¿Que se habrán querido calentar? ¿O que habrán querido cocinar con alguno de estos métodos? Porque yo no sé, pero ayer, por mi barrio, ahí estaban los del gas, pero que no se daban abasto, ¿eh? Porque subían y bajaban tanques de gas y la pipa cargaba de esos grandotes estacionarios, uno aquí y otro adelantito y otro más adelantito. ¿No les tocó a ustedes? Por mi casa, mucho movimiento de los gaseros, mucho, exagerado. Bueno, los camiones con tanques, sí, vi varios ahí cerca de la casa, pero nosotros no hemos logrado que vayan a recargar el tanque. Todavía tenemos gas, pero todavía no. Pero la gente, aunque tenía gas, está llenando. Sí, los está llenando, pues es lo que estamos esperando nosotros también, no vaya a ser el diablo. Ayer, tanque lleno, corazón contento, y la gente decía eso, más vale llenarlos de una vez, y que estos no hagan berrinche el fin de semana. Así que ni modo, dijo una persona, me voy a gastar casi dos mil pesos, pero no me va a faltar en quince días. Sobre todo los negocios, vi que en la fondita, donde me hacen el favor, tenían extra hora para dotes ahí, como de emergencia. Por si acaso. Por si las flys. Bueno, ayer un movimiento inusual de despachadores de gas. En Puerto Vallarta, hay un video que está circulando en las redes. Una muchacha de León se subió a un parachute. ¿Ya lo viste, Alejandro? Está increíble, pero además, qué suerte tuvo la chava, ¿eh? Es el típico paracaídas que te subes, que es jalado por una lancha. Te meten a la bahía, y ahí te la pasas bien unos minutos, y luego ya aterrizas nuevamente en la arena. Pero al parecer, se rompe la cuerda, y la chava queda prácticamente a la deriva. Pero yo pensé que, cuando leí la nota, pensé, antes de ver el video, pensé que, pues, caería en el mar, lo cual sería mucho mejor. Porque además, va descendiendo, el paracaídas no estaba roto, lo que estaba roto era la cuerda. Pero, pues, no, se empieza a llevar el paracaídas hacia adentro de la ciudad. Entonces, ahí sí, pues, podías haber caído en cualquier lado, hasta que finalmente cae y se atora en un poste de, como de dos y medio metros. Y ya ahí fueron a rescatarla. Y salió con unos golpes leves y eso, pero sí, sí es estresante ver cómo se va metiendo al pueblo. El poste era de luz, Alejandro. Además, solo que corrió con suerte porque dicen que estaba aislado. Y por eso, no sé. Así morían mucho los paracaidistas. Quedaban en un árbol y luego caían del árbol y se mataban. Se salvó. Por eso todas las vacaciones pueden salir mal, pero esta salió con final feliz. En Inglaterra acaban de ir por una mujer. Esta mujer, esta mujer de 34 años, fue detenida una vez que la encontró la policía. Dejó abandonados a sus hijos de 14 y 7 años, tres días, porque se fue de fiesta. Cuando llegó a la fiesta, se metió algo alucinógeno porque empezó el viaje. Y se le olvidó. Le duró tres días y los niños quedaron abandonados. Los uniformados, luego de una extensa búsqueda, la encontraron afuera de un bar. Perdida. Llevaba tres días de fiesta. Un joven de 14 años en Brasil acaba de matar a su papá. Estaba intentando que se detuviera porque estaba golpeando a su mamá. El fallecido, Fabricio, de 50 años, un reconocido empresario de Brasil, el hijo de la pareja de 14 años, intervino para detener esta situación. El hombre llevaba un arma siempre. El adolescente la tomó y la usó contra su papá para detenerlo. El mismo adolescente llamó a la policía para avisarles lo que acababa de suceder. El presidente en la mañanera dijo, no acepto el resultado de la encuesta del Coneval. No hay aumento de pobreza. Tengo otros datos. Y menciona que tiene más fe. Es un resumen, más o menos eso fue lo que dijo. Acusó que el pensamiento conservador de algunos medios lleva a suponer que el ingreso mediante apoyos lo agarra a la gente para derrocharlo. Y remató prohibiendo que tomen caguama. Bueno, CNN acaba de despedir a tres empleados que llegaron a la oficina y no estaban vacunados. CNN había exigido a sus empleados que se vacunaran. Habría tolerancia cero. Tres empleados se presentaron en la oficina sin estar vacunados. Ya se quedaron sin empleo. En un video se ve como un policía en San Diego, California, está en un operativo antinarcóticos. Y si detienen a un hombre, a la hora que abre el baúl, cae desplomado. La droga que se desprendió una vez que abrió la maleta donde estaba la droga, le pegó tan fuerte que su compañero tuvo que aplicarle un spray para contrarrestar esos efectos. ¡Órale! El video está siendo distribuido por internet. El hombre cae. Su compañero corre hacia la patrulla para aplicarle un aerosol nasal que revierte los efectos de los opioides. Y así logró que respirara nuevamente. ¡Uy! Hasta ellos están en peligro, fíjense. ¡Ay! Este es importante, ¿no, Leonardo DiCaprio? Sí, claro. Pues acaba de enojarse con México porque dice que no protegemos la vaquita marina. La vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pescar en su hábitat. Dice que solo quedan 10 y que no las vamos a acabar porque no hacemos nada por ella. Eligieron mal lugar para vivir las vaquitas marinas. México. Y es que Leonardo incluso hizo... Japón, estoy de acuerdo, porque Japón son militantes en favor de la matanza de delfines y de otros cetáceos. Pues cuidado, porque ahí sí es deliberado. Pero acá es, simplemente no hay una autoridad que tome medidas realmente efectivas. Japón recordó 76 años de la bomba atómica de Hiroshima en medio de los Juegos Olímpicos y otra mancha en los Juegos Olímpicos. Cuatro personas resultaron heridas hoy. Dos de gravedad. Un hombre con un arma blanca atacó a los pasajeros que viajaban en un tren de una de las líneas de Tokio. Odakiu. Odakiu es la estación del tren donde un hombre atacó a cuatro personas con un cuchillo. Dos heridas de gravedad. Oigan, ya nos vamos. Déjenme les digo, ayer se incendió un camión que traía cerveza. Salían las llamaradas. Y de todos modos la gente lo vació de la cerveza que traía. No les importó que estuvieran calientes. ¿De qué se eche a perder a que me haga daño? En Jalisco, desde Jalisco más bien, está llegando un video. Grabado por el chofer de un camión. Es que el chofer tuvo que detener su marcha. Porque en las imágenes se muestra a una mujer peleando con una señora vieja. de la tercera edad, anciana, como usted quiera decirle. Todo parece que empezó porque la mujer adulta, mayor, le dijo a la otra, su bebé huele a caca. Y empezaron los insultos, los empujones, al grado que no las podían separar. Pide a los pasajeros que le cuiden su niño, mientras ella se arremanga. Y dice ahorita, arreglamos este asunto. Y se pone en guardia. Y le entra a golpes con la anciana. Otra mujer intenta que no lo haga. Pues no. Ya saben cómo es esa actitud. Suéltame, ahorita va a ver cómo le va a ir. Suéltame, deténgame aquí al niño. Como de película. Hola, deténgame aquí al niño. Nada más me rompo todo lo que tengo. Y ahorita se lo, no me tardo más de tres minutos. Eso es lo malo cuando te encuentras a un intolerante igual que el que se lo encuentra. Los dos intolerantes chocan. El chofer de la unidad los grabó. Y lo único que le queda es decirles, bájense al rancho de Obrador y vámonos. Siguió su marcha. Teresa Sofía, no sé si ya trataron el tema. Pero qué mal que los empleados de Palacio Nacional exhibieran ayer un tuit falso. AMLO es el presidente. Dedica el tiempo a distraer y lo ridiculizan. El tuit existió. El solito. ¿Sí? ¿El tuit existió? Si este ritual no existiera, te apuesto que no se estuviera deteriorando tanto su imagen. Pues es que sale todos los días a enfrentarse. Y a expresar. Pero no, ahí sí yo creo que yo se hubiera corrido a, no sé, quién se encargó de subir ese tuit. Porque salió inmediatamente después, la presentó en su momento, el presidente, el nuevo presidente del tribunal, que es a quien se le achaca ese tuit ofensivo para el presidente. Reyes Rodríguez, ¿no? Sí, presentó la copia de la demanda, sí, que presentó ante la Fiscalía General diciendo que había sido su cuenta hackeada. Y ahí estaban las pruebas de que el tuit era totalmente falso. Y luego empezaron a hacer lo mismo, o sea, el mismo tipo de tuit, con cosas que decía Beatriz sobre López Obrador o López Obrador diciendo cómo me gustaría ser Felipe Calderón. Y eran idénticos, igualitos, o sea, no puedes tú salir como presidente de la República a responder o a criticar lo que sucedió en el tribunal con un tuit. Eres el presidente y además un gente de comunicación tendría que cuidar al presidente. Señor presidente, esto no, respondamos con un comunicado de que la presidencia está en contra de la manera en como fue destituido el presidente del tribunal, tal, tal, tal. Pero no sale como si estuviera él en Twitter como cualquier otro personaje común y corriente. Banquetera, les decían esas declaraciones.